Un nuevo caso de abuso infantil. Lorena Pereira, la mamá de la víctima, denunció que el padrastro de la niña abusó de ella mientras dormía. Realizó la denuncia en la fiscalía y tiene una restricción perimental, pero según Pereira, el acusado pasó dos veces frente a la casa, sin que la justicia ni la policía intervinieran. La nena de 10 años está siendo asistida por profesionales, ya que sostiene que no quiere vivir más. Quiero que mi hija sea libre, quiero que sea como antes, que no me esté preguntando. Quiero tener una respuesta cuando me pregunte si va a ir preso o no. Quiero que vaya preso. Mi hija no se merecía lo que le pasó. Yo, mientras mi hija dormía, le hice una promesa de que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Abela entregó cuatro casas más. El intendente encabezó una nueva entrega de viviendas del Plan 104. Junto a los beneficiarios, recorrió las casas e informó sobre los servicios que tendrá el barrio. Ya llevan entregadas más de 78 unidades. La verdad que contento de poder, no solamente darle la vivienda a cada familia, sino también que crezca y que este barrio se desarrolle con los años en una manera ordenada, con el hija, con todos los servicios, así que creo que es una muy buena noticia. Festival Solidario en La Roca. Se realizará el próximo viernes 20 de septiembre en Güemes y Avenida Roca. La actividad está coordinada por Movimiento Evita, Martín Fierro, CETEP y Barrios de Pie. Habrá espectáculos para chicos y grandes. También se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para los merenderos que cada uno de los movimientos sociales tiene a cargo. Todo lo que sea, digamos, para que el festival tenga un marco lindo, que guste. Lo vamos a sumar. Curso de RCP y primeros auxilios. Se realizan por cuarto año consecutivo los cursos de capacitación en RCP. Este año se sumaron también primeros auxilios. Fueron convocados alumnos del secundario, organizados por el municipio y coordinados por Zara Telate y Cruz Roja. La gente que ha venido al curso el año pasado o este año, insiste para que vuelvan a hacerlo. Y eso para nosotros es muy importante. Tener una población capacitada habla de una población prevenida, una población que pueda actuar. González, campeón provincial. El boxeador del barrio San Cayetano, Matías Lacra González, se impuso en su última pelea y espera la posibilidad de comenzar su carrera como profesional. El boxeador se mostró satisfecho con el trabajo realizado junto a su entrenador, Walter Benítez. Gracias a Dios el sacrificio se vio arriba de Rín, se pudo ver muy bien, así que contento, contento con eso. Quirófano móvil en Dalera. Durante toda la semana estuvo vacunando y desparacitando animales. Es la segunda vez que visita el barrio y se notó una mayor concurrencia que a principio de año. Tenemos la posibilidad de que con las castraciones tenemos las vacunaciones gratis, que no es menos. El costo de una vacunación ahora antirrábica es elevado y la verdad que le solucionamos un problema a los vecinos. Jornadas memorables se vivían allá por 1999 cuando en Campana nacía Punta del Diablo, histórica casa deportiva que a 20 años de su creación organiza un concurso con miles de pesos en premio. Acercate a Roca 164, participá y ganá en Punta del Diablo Deportes, figura del deporte en el festejo. Acercate a Roca 164, participá y ganá en Punta del Diablo Deportes, figura del